Buenas noches a todos, good evening everybody. Thank you. Thank you. Aida, Beatriz, Escaldón. Perfect. 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 Bueno, buenas noches a todos chicos. Faltan unos minutos para que demos inicio a las clases. Cuéntenme los que ya están acá, no han tenido problemas con sus tareas. ¿Quién es? David Turcios. ¿O quién? Perdón. El Emilson. Ah, ok. El Emilson. Por acá estoy también. No encontraron el foro. Ahorita te lo muestro. Quiero ver si hay en algún momento. Quiero ver. Me voy a ir desde el principio para que lo vean. Acá estamos. Acá estamos. Mire. Aquí está en la sección 1. Me voy acá. Digamos. Aquí está la videoconferencia 2. Aquí mire. Abajo dice discusión. Y acá dice. Y acá dice. Ajá. Aquí está. Este es el foro. Ya mire. Y aquí empieza. Ad post. Y ahí sigue contestando. ¿Cuál es la pregunta? ¿Es él tu jefe? ¿Eres tú? ¿Eres tú maestro? Ajá. Eso. Básicamente. Ya hay, por ejemplo, cuatro respuestas. Vamos, Rafael Vladimiro. Are you a driver? Yes. Yes. I am. Good. Are you. Are they doctors? Esto está. Are they doctors? Ya les voy a dar día para corregirlos. Es. Are they doctors? O. Are you a doctor? Yes. They are. La A está dentro. Entonces ahí está el foro, chicos. Debajo de cada clase, por ejemplo, acá está. Cuando dice videoconferencia 2. Bajamos. Y ahí van a encontrar las preguntas del foro. Ok. Ok. Estamos. Perfecto. So. Good evening, everybody. Les noches a todos. We are going to wait just a minute. Vamos a esperar un minuto más. To start with the attendance. Para empezar con la asistencia. Ok. 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 Somebody else has. Alguien más ha tenido problemas con tareas, or el foro, o algo. no bien so then time's up okay two past eight dos pasadas las ocho today is thursday november 4th 2021 okay thursday november 4th 2021 i don't know why i'm celebrating here close to my house i i'm 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 listening to some explosions okay oh let me see let's gonna go for the attendance okay oh my god here the attendance okay chat attendance okay attendance let's see adalberto osmaro dueñas morales presente thank you adriana lissette martinez flores no yet aida beatriz suarez cardona presente aida let me tell you that you are the winner of today okay okay carlos eduardo palacios arriaza thank you ya está aida frotándose los ojos dice 10 minutos más jaja 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 ok david francisco turcios lópez presente dori raquel hernández gonzález presente francisco baldassartes mendoza jam continuum jim mélem phenomenal watches es presente joaquín alexander hernández hernández José Elieza Montoya Carranza Presente Carla Araceli Torres García Liz Antonieta Sánchez Medina Presente María Isabel Cornejo Canizales Dijo María Isabel Cornejo Canizales, buenas noches Sí, buenas noches También leí los labios Ah, va Quizás ahí el internet, pero ahí sí me miraron Está bien, que aprenda a leer los labios, me parece Buenas noches Buenas noches Mario Leonel Cáceres Jiménez Presente Marvin Ovidio Alvarado Martínez Moisés Morales López Roxana Carolina Ortiz Martínez Presente Carmen Menéndez Sara Beatriz Landos Flores Vanessa Melanie Velásquez Presente Claudia Elizabeth Romero de Argueta Presente Elenilson del CID Aparicio Elenilson Rafael Vladimir Romero Mancilla Rafael Vladimir Romero Mancilla Presente Elenilson del CID Aparicio Número 3 Today we have to learn the alphabet Alphabet Oraciones de interrogation Oraciones de interrogation And yes, no questions And short answers We can say Yes, no questions Yes or no Y las respuestas cortas But today also we have to learn Pero ahorita también Tenemos que aprender About the alphabet Ok The alphabet But before Da Pero antes de eso Veamos No, vamos al alfabet Ok Les muestro entonces Vamos a ver I haven't opened Let me see Ok That's it Sorry Sorry Chat Veamos Compartir pantalla Ok Compartir Veamos The alphabet El alfabeto Beginner 1 And class number 3 The alphabet Esta es Más o menos Bueno, no Es más o menos Esta es una representación fonética De cómo se dicen Las letras del alfabeto Dice A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S D U B W X Y Z Esa es Una representación fonética De cómo se dicen Las letras del alfabeto Ok Vamos a ir Le pido una vez más Trate de En la medida de lo posible En la medida de lo posible Perdón De minimizar el sonido ambiente Pero vamos a tratar De ir pronunciando Ok Para que no se nos vaya A olvidar Vamos a ver Después de mí Please Ey 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 Como cuando le dice Ey vos Solo que más ¿Verdad? Ey 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 Be Be Tiene que cerrar los labios En el inglés es súper importante Entender que esta es una labial No es B de vaca O B de burro O B de burro Es B labial ¿Por qué es labial? Porque se hace con ambos labios Es una fricativa Entonces decimos B Ya que Quieren aprender a leer los labios B B Exacto Sí Sí No No es muy Es más Suelten suave el aire No es sí Sino que es sí Sí Todavía Suéltelo tranquilamente Sí Sí D D D D D D D D I Y Y La S dice Y Y OK Y Y La S dice Y Y Y F F F F F V, G, 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 H, 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 esta es I, I, J, 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 K, L, R, M, con la M tenemos que cerrar los partes que con la B los labios. Decimos M, 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 con la M dejamos los labios abiertos. N N N N N O O P Q Q R R S T T T T U U Esta es diferente, esta es labiodientes V V Diferente, esta es V V Vamos a ver, permítanme el foco, ok V V W 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 Z 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 Ya cuando está leteando la gente me dice R. No, es R. R. W. 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 W, exactly. W. W. Ajá. G. 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 Esta es G, no es D, es G. Esta es G, ¿cómo podría ser eso? G, 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 OK. Y las que más cuestan distinguir son la D y la T, porque son bastante parecidas en inglés. Son bien arriba su forma de hacer. Bueno, vamos a ver entonces. Hoy vamos a lo que cuenta. Dejo esto. Dejo de compartir. Y vamos a lo que cuenta. ¿Qué va a hacer? Me va a decir I am. Dígame solo un nombre. Por favor, el más largo. Si no, aquí lo voy a ver. Y me lo va a deletrear. Y voy a ver si lo tengo para escribir. Permítame un momento. ¿Para qué lo voy a escribir? Para ver. A veces cuando están deletreando en inglés, varios estudiantes se cambian el nombre solitos. Así que vamos a ver quiénes se cambian el nombre hoy. Ok. A todos necesito que tengan, quiero ver. Algunos no tienen todo su nombre. Quiero ver. Adriana. Jess. Regáleme todo su nombre, por favor. Adriana. ¿Sí? Ajá. Vamos a verlo. Adriana. Lizeth. Martínez Flores. Y Z. Martínez Flores. Así voy a ver cuáles voy a pedir que me deletreen. Si no, ustedes me hacen trampa. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? David, por ejemplo. No sé. ¿Cuál tiene? Veamos. Renombrar. David. Por eso tienen que estar David Francisco Turcios López. David Francisco Turcios López. López. Veamos. Aceptar. Ahí me perdonan los. Exacto. Raquel. What's your full name, Raquel? Voy a nombrar. Ajá. Doris. Es mi otro nombre. Doris. ¿Y su otro apellido? González. Ok. Doris. Perdón por la capital letter. Doris. Doris. Ay, la capital letter no quiere. Doris. Exacto. Raquel. Hernández. González. 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 S al final o Z al final. S, ¿verdad? Quiero ver. Doris, Raquel, González. Es con Z al final. Por lo menos así. S acá. Aceptar. Bueno, perdonen los acentos. Ahorita, como estamos en inglés, le voy a tolerar a todos los acentos. Bueno, las tildes. Los acentos no. Perdonen. Vanessa, what's your full name, Vanessa? Vanessa Melany Velasco. Melany. Es con griega o y latina. Y latina. Ok, perfecto. I don't distinguish. Ok, aceptar. Bueno, creo que ya los tengo a todos casi renombrados. Exacto. Va, vamos a ver entonces. Me dice I am. ¿Quién es? Cualquiera de las dos me puede decir. O, este, my name is. Cualquiera de las dos. Me dice su nombre y luego deletréeme. Yo le voy a preguntar. How do you spell? Por ejemplo, tengo a Roxana en la primera. How do you spell Carolina? Por ejemplo. Ok. ¿Sí comprenden? Yes. Roxana. Ajá. Empecemos, Roxana. I am C-A-R-O. No, tranquila, Roxana. Primero dígame su nombre y luego me lo deletrea. No solo me diga de un solo, porque así me parece como que me está diciendo aquel de la Guerra de la Galaxia. Yo soy, y no es Arturito, fíjense, hace poco estaba viendo esto. Es Art-tu-di-tu. Así es, no es Arturito. Uno le puso Arturito. Pero bueno, ¿me entiendes, Roxana? Primero diga, por ejemplo, I am Roxana, Carolina, si quieres, y yo después diga. Yo le pregunto, ¿cómo deletrea Carolina, por ejemplo? My name is Carolina. Ah, ok. How do you spell Carolina? C-A-R-O-L-A, no, I-N-A. Vamos, perfecto, empezamos. Ya ven, ya se quería cambiar ahí el nombre. Perfecto, Roxana. Antonieta. My name is Antonieta. A-N-T-O-N-I-E-T-A. Excellent. Very good, Antonieta. Vladimir. I am Vladimir. B-L-A-D-I-M-I-R. Excellent. Very good. Beatriz. I am Beatriz. B-I-A-T-R-I-Z. Again, please. B-I-A-T-R-I-Z. B-I-A-T-R-I-E. En la segunda se me fue. B-I-I. Exacto, B-I-I. Ajá. B-I-I. Ajá. Ok. Exacto. Ya, 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 ya se cambió el nombre. Después le decimos cómo se puso. Ok. Bueno. Isabel. Isabel. Ok. My name is Isabel. How do you spell it? Ok. I spell. I-S-I-B-E-L. Again, please. I-S-I-B-E-L. Me cambió la A por la I, Isabel. La A. Sí. I-S-A-I. Exacto. I-S-I. Exacto. Vamos. Perfecto. El caballero que fue nacido de las aguas, por favor. Sí. Don Moisés. Pues, perdón, Moisés. Así quiere decir Moisés nacido de las aguas. Tiene el micrófono apagado, Moisés. Perdón. A veces apago los micrófonos por el ambiente, señores. Por eso a veces los apago. My name is Moisés Morales López. Excellent. How do you spell Moisés? Es. En. O. Y. Y. Is. Is. Y. Es. En. Si quiere hasta ahí Moisés. Ok. Tranquila va. Pero la. Este. Me cambió la I. La I se dice hay en inglés. Ahí. Y la es, es es, no, es, 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 ok? Ok. Thank you. Mr. Aparicio. Hey, good evening. Good evening, Mr. I'm Elenilson. Ah, ok. How do you spell it? How do you spell it? E-L-E-N-I-L-S-O-N. N. Very good. Solo una cosa, teacher. Sí. Ahorita estoy conduciendo y se me corta la señal por rato. Cuando pasó lista, solo alcancé a oír y se me cortó. No, va, tranquilo, no se preocupe. Si lo he visto acá, yo le pongo ahí la lista. Tranquilo, de todos modos, cuando iré a la casa, si no, vuelvo a pasar, Elenilson. Pero igual, si no, cuenta que ya estuvo acá y yo le pongo en la lista, ok? Ok, perfecto, gracias. Don't worry. Ms. Hernández González. I don't know, tell me. My name is? My name is Raquel. Ok. How do you spell? R-A-Q-U-E-L. Excellent. Ms. Velázquez. My name is Vanessa Velázquez. How do you spell Vanessa? V-A-M-I-S-S-A. Solo cuando diga la N, no me cierre los labios. Porque si me cierra los labios, ajá, es N. Porque si me cierra los labios, entiendo como M, ok? Ok. Thank you. Mr. Alvarado Martínez. I mean, is he working? Oh, no, are you driving? He's driving also. Hello. Hi, mister. Hi. I mean, if you can... My name is Marvin. Marvin, how do you spell it? M-A-R-B-I-N. Excellent. Good. Elizabeth. Elizabeth. I mean, she's plugging there. Ok. Do you have a microphone? Yeah. I am Elizabeth. How do you spell Elizabeth? A-R-I-C-A-B-E-T-H. T-H-E-S-Z. Z. La Z es Z. Tiene que ser más así como que le vibra un poco la garganta. Ajá. Thank you. Decían los que saben de eso, que es algo así como el son, el son, el son, el zumbido de una abeja. Cuando le hace zzzz o una mosca, zzzz. Algo así tiene que ser la Z. Porque si me dice solo C, sin ese sonido vibrante sonoro, me parece que es una C. Ok. Ok, ok, ok. Araceli. Ok, maybe he's... Ok. Sí, tú sabes. ¿Cuál es su nombre? Y estamos deletreando. Quizás no estuvo en la clase al principio, no oyó cómo se deletreaban las letras, Araceli. No. Bye. Voy a dejarla al final, Araceli, y doy un repaso así breve después, ¿ok? Gracias. Bueno. Osmaro. Osmaro. Mi nombre es Adalberto. Ah, ok. How do you spell Adalberto? I-D-I-L-B-E-R-E-O. ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Again? I-D-I-L-B-E-R-E-T-O. O. E-R-T-O. ¿Ok? Sí, ¿verdad? Ok. Ok. Ok, 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 ok. Después, voy a revisar. Eliezer. Eliezer. Thank you. Eliezer. My name is E-E-L-E-E-E-S-R. ¿Te quiere decir? Ustedes están así, preciso por deletrear, yo sé por aprender, pero take it easy, ok. My name is Eliezer, ok. Primero. My name is Eliezer. Ajá. How do you spell Eliezer? I-E-L-E-E-R. I-I-Z-I-A-Y-R. I-I-R. Me cambió las A por las I, ¿verdad? Porque la A se dice A, no I A Y me dijo I, ¿verdad? Si lo revisan después y me equivoqué, niños Ahí queda grabado, no, mentiras Ok, I'm just kidding Good, veamos Francisco Turcios Hi Hi I am Tur, I am Francisco Uh-huh How do you spell Francisco? F-R-A-N-C-I-S-C-O Excellent, good Very good Let me see Eduardo Eduardo I am Eduardo Ok, how do you spell Eduardo? E-D-U-A-R-D-O Very good Veamos Melanique No, maybe Melanique, no After Disculpen Don't worry Don't worry Se me fue la señal justo cuando dijo Ah, ok I am Melanique Uh-huh How do you spell Melanique? M-E-L-A-M-I-C Excellent Excellent, good Thank you Leonel I am Leonel Ok, how do you spell Leonel? L-E-O-N-E-L Si, que rápido Very good Thank you Adriana Lissette Martínez Flores Hi How do you spell Martínez? Adriana Ok M-A-R-T-I-N-E-N-E-S Again M-A-R-T-I-N-E-N-E-C Ah, verdad Z En que la primera me fui como Martínez Así Así Hey, we're at the other end Ok Thank you Este Araceli Estamos viendo un poco Vuelvo a compartir pantalla Más o menos O sea, no, no más o menos Estamos viendo los sonidos del alfabeto Ok Ya vimos que ese es A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-D-U-B-W-X-Y-N-Z Esos son Esos son los sonidos fonéticos del alfabeto Ok Veamos Ya ustedes les crearon nombres Generalmente escritos Si se los llega a pedir El trabajo Por ejemplo La tarea de hoy Cuando yo deletreo Tengo que separarlo por un dash Ok C-A-R-L-O-S That's my name C-A-R-L-O-S Carlos Ok Lo he separado por un dash Ok Así se Separan Se deletrean Ok Esa es la forma de Poner escrito algo que estoy deletreando Por ejemplo Usted dice Ah yo soy un supervisor Va a poner lo mismo Solo que lo separa por guiones Ok ¿Estamos claros ahí? Sí Ok Thank you Vamos a ver Vamos No se pueden oír No No le hagan caso al símbolo que tienen encima Solo se pueden Ver Y ustedes van a deletrear Deletrear las Profesiones que tenemos por acá Tengo varias No se preocupen Que hay para todos Hasta para regalar Y vamos a buscar las más Fáciles No Las más difíciles Perdón Vamos a escoger ahorita Una víctima Perdón Un estudiante que nos apoye Ok Solo uno Disculpen el vocabulario A victim Ok No An student Ok Quiero ver quién es el primero No me culpen a mí Es Zoom El que Los va A A condenar No yo Veo bien ya con el micrófono abierto Y bien Emocionado a Moisés El Zoom es Moisés No worry El Zoom es Ok 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 No se preocupe Ok Moisés Moisés How do you spell How do you spell La más fácil Y la mejor profesión De todas Le vamos a poner How do you spell Teacher Ok How do you spell Teacher Ajá T I A I A C H H H I Earth S R Recuérdese que es R Ok R S T E A I No aquí La A es A A Y la E Es I Ajá La R es R Exacto R Exacto T E A C H E R Thank you Moisés Ok Ok Le damos Leonel Eso Lo conozco Ah no Ya lo había visto Algunas veces En cámara Leonel Nice to meet you Leonel Leonel How do you spell Cleaner Mire Se parece Se parece Cleaner How do you spell Cleaner He looks like you C L E A N E R Very good Leonel Thank you You're welcome Melanique Si How do you spell Explore Explore E X B L O R E R Perfect Me van a quitar la chamba Niños Tengan cuidado Ya le voy a ir poniendo Las más difíciles Ok Carolina Carolina Yes Carolina How do you spell Police Woman P O L I Exacto C E W O W Uh-huh O M A N Excellent W Good Let's see Who's Who's the next victim Sorry Who's the next student Sorry Sorry Adriana Yes How do you spell Scientist Ok S C I E N T I S T Thank you Adriana Very good Ok Antonieta Yes Let me see I I Have Some Others Some Others Here Ok Vamos a cambiar Veamos How do you spell House Maid House Mm-hmm House Si ya pueden ver Va la otra lámina ¿Cuál están viendo? Oh Yes House Maid Exactly House Maid Ok House Maid H O U S E M A I D Excellent Me asustan cuando lo hacen bien No mentiras I'm good Ok Vladimir Vladimir Cuál How do you spell Politician Politician Yeah Politician D D O L E T I T L A N Solo en la primera me la cambió Por una I Me puso E en lugar de I Es P-O-L-I Ok Good Vanessa 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 How do you spell Musician M U S I C I A N Excellent Very good Vanessa Osmaro Adalberto How do you spell Postman Mr. Osmaro Adalberto So Okay Right now I think so Do you have microphone Postman Ah Volví a apagar el micrófono No tiene apagado todavía Se me olvidó Perdón Se me olvidó Como dice la P P P P Exactly P O S I Am Ar Am Veamos Volvamos 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 otra vez Postman P O S S T T No es it Es ti T No T T T T M M A A A A N N N Esta es M Con los labios Cerrados Y esta es N Con los labios Abiertos Okay Okay Very good Thank you Doris Raquel Hernández González How do you spell Receptionist A R E C E P T I O N I S T Again Please You do it So fast So sorry Again R E C E P T I O N I S T Excellent Good Thank you Maria Isabel Present How do you spell Photographer Photographer First B H O T O G R A B H E R Excellent Thank you Claudia Elizabeth How do you spell How do you spell Fireman F F A R A M A And And La ultima Am La primera Es E S I F I F I R E Okay F I R E M A N Fireman Beatriz Yes How do you spell News reporter News reporter Uh-huh N E W S R E P O R T E R Good 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 Let me see Something Okay Ovidio Hello You are at home Right now Very good How do you spell Repairman Um R E P A I R N A N Good Thank you Mr Okay On the Time Yeah Let me see Who's next Let me see Eliezer Eliezer Good Mm-hmm How do you spell Eliezer Are you there Are you there Say Hello Is it me You need To know Good Eliezer How do you spell Nerds 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 R R R R Is S S E The last one is E Exactly The last one is A Let me see To To Eduardo Eduardo Yeah Eduardo How do you spell Director D I I-R-E-T-T-O-R Perfect Eduardo, thank you Let me see, I'm going to see Let's want to change off, I don't know, Ele Nilsson Yes sir How do you spell hairdresser? Hairdresser Yeah H-A-I-R-E-S-R-E-R Again please Okay, H-A-I-R-E-R-E-R-E-S-S-E-R Excellent, now very good Okay Thank you You're welcome Francisco, have you done? Ya lo hizo Francisco? David Francisco ¿Ya lo hizo? No Ok, muy bien ¿Cómo escribes Espérese, vamos a cambiar Para que vea que lo quiero mucho Me voy a cambiar de lámina mejor ¿Sabes? Para que vea que lo quiero mucho Ok Francisco, ¿Cómo se pronuncia Huaytris Ok W-H-I-T-R-E-F-F Excellent, thank you Araceli Ok Araceli Araceli, you have to be ready now Ya hoy ya la oyó Araceli, ¿podemos crear unas cortas? Sí Excel, very good How do you spell painter Araceli P-I-T-R-E-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F-F Exacto Te guíquese N Excelente D Sí Muy bien Y R Y R Ya ven Estamos bien ¿Quién le falta? Chicos, chicas ¿Alguien que no lo haya hecho? Y que diga Yo You can say I Me Ok No There is nobody No hay nadie ¿Ya todos lo hicieron? ¿Ya todos lo hicieron? Perfecto Todos están Me parece entonces ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer Lo que tenemos que hacer ¿Qué tenemos que hacer? Ya hoy se aprendieron el Alfabeto Vamos a dictarles entonces Le voy a dictar Seis palabras Ok Vamos a dictarles Seis palabras Ok Ok Only Ok Six words Ready ¿Cómo va a ser la mecánica? Dicto la palabra La voy a deletrear Ok La deletreo dos veces Y me paso a la siguiente ¿Les parece? Yes 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 Ok First Word Primera palabra Number one Literature Literature L I T E E R A T U R E Again L L I T E R A T U R E Literature Ok No se preocupe Que después las corregimos Number two Comfortable Comfortable Again Comfortable C O M F O R T A B L E C O M F O R T A B L E Comfortable Number three Occupation Occupation O C C U B A T I I O N O C C U B A T I O N Occupation Number four Friendship 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 F R I E N V S H I P F R I I I N V S H I P Friendship Number five Forefriend B O Y F F R I E N D B O Y F R I I N D Boyfriend 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 A T E R W A T E R Water Ok ¿Qué vamos a hacer? Compartámoslas por el chat Ok Compartámoslas por el chat Ahorita Y vamos a ver Así como las escribió No vaya a ver Como la escribe Google Translator Así como usted la escribió No va a corregirla Mire teacher Para que no El punto es que aprendamos No se preocupen Ni si nos equivocamos Mire la primera No la entendí Es la más difícil Pero de eso se trata Vamos Escríbala En el chat Y si hay alguna Corrección Yo le ayudo Ok Let's go Let's go Let's go Así como dice Mario Kart Here we go Ok I'm waiting Hello Literature Exactly Leonel Literature 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 Comfortable ¿Está bien Leonel? Bueno ¿Y los demás? A ver Solo Leonel Les está escribiendo Qué patient Yo lo tengo ahí No Occupation Leonel Occupation Is double C Occupation Ok Comfortable Friendship Boyfriend Water Carolina Carolina Está bien Carolina Rosana Está bien Veamos Ajá Ahí da Beatriz Comfortable Beatriz Es Comfortable Con M Comfortable Occupation Lleva doble C Por ejemplo Occupation OCC Friendship Va junto Buffen Y Warriors También Vanessa Es Literature La primera Es Y Raquel Occupation Está bien Claudia Romero Literature Está bien Comfortable La primera Es M Perdón En Comfortable Es Comfortable Con M C-O-M Y en Occupation Claudia Es Double C Y Bueno En inglés No hay Tildes Chicos Veamos Antonieta Comfortable Occupation Está bien Antonieta Ellen Nielsen Literature Comfortable Occupation Está bien Water Occupation Está bien Veamos Araceli Vladimir También Isabel Literature Ah Pero es Con E Al final Isabel Literature Literature Ah Y En Occupation Es doble C Y en lugar De C Es una T Isabel Es Occupation Friendship Boyfriend Water Exacto En esas Vanessa La primera Como dije Es I Literature Literature Veamos Leonel Friendship Está bien Raquel Boyfriend Water Muy bien Leonel Boyfriend Water Ya está Vale Esa Perfecto Comfortable Occupation Es Occupation Sin S Occupation Ok Veamos Francisco Turcio Literature Confortable Occupation Friendship Boyfriend Water En Water Francisco Es W A T E R Es Water Ok Se pronuncia Water Pero es Water Veamos Jamie Es solo Una I Literature Confortable Occupation Friendship Boyfriend Water Very good Carlos Eduardo Palacios Literature Está bien Confortable Es una M C O M Comfortable Occupation Es doble C Carlos Eduardo Las demás Es también Ovidio Literature Confortable Es una M Confortable Vanessa Melanie No se preocupe Que para esto Estamos aprendiendo Vanessa Veamos Es Ajá Ovidio Es Confortable Como dije Con M Occupation Lleva Doble C Friendship Boyfriend Water Perfecto Thanks Rafael Vladimir Confortable 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 Por ejemplo Es Confortable Veamos Las pongo Yo Entonces La primera Es Literature Veamos Exacto La segunda Es Confortable La tercera Si no estoy mal Era Occupation Occupation Luego Era What Is Friendship Exactly Friendship Es Amistad Boyfriend Exactly He's my Boyfriend Ajá Boyfriend And Water Exactly Ahí Está Literature Confortable Occupation Friendship Boyfriend And Water Literature Literature How do you Pronoun Literature Literature Es como una R María Isabel Literature Li Literature Ajá Literature Literature Yeah That's the way Guys Vamos a la lista Voy a volver a pasar lista Ahorita Recuerden que esta es para Once Were Not The First Today Is Okay Adriana Lizette Martínez Presente Francisco Baltazar Pérez Mendoza Joaquin Alexander Hernández Hernández Carla Araceli Torres García Presente Es Carla Como solo por Araceli La identifico Todavía Ruth Carmen Menéndez No Sara Beatriz Landos Flores Sara Beatriz Landos Flores No Lenilson Del Sil Ahora sí Aparicio Ahora sí Presente Good Bye Los demás No están Bye Trans Me quería decir algo Francisco No Los demás Recuérdense Que si no los mencioné En estos Porque ya estaban En la primera lista Ok Veamos Vamos Voy a compartir Esta página Está más que sencilla La comparto ahorita Aquí por el chat Ah no Esta no se hace Así va Su ordenador Escritorio Veamos Occupational Es fácil Me interesa más Ahí está en el chat Pero también Como es costumbre La voy a compartir Por el whatsapp Y luego La hacemos Imagen También Ok Veamos Perfecto Veamos Ahí está Y ahorita La hacemos Imagen Permítanme Permítanme Veamos Bye Como siempre Vamos a Este Trabajar en equipo Este Si no saben alguna Pues mire No se quede pensando Ok Y por otro lado Solo son ocho profesiones Las que están ahí Así es que le pediría Que Este Que avance Como pueden avanzar Ah bueno How do you spell Y la profesión Que está ahí Ah Y vamos Deletreando Ok Si Creo que tiene Casi todas Las palabras Para deletrear Permítanme Ahorita La imagen Rectángulo Rectangle Ok Realizado Compartir Y Hacemos los grupos Vamos a tener poco tiempo Para trabajar en grupos Pero Por favor Veamos Crear WhatsApp G11 Ahí está La imagen Chicos Y chicas Para que Empecemos A trabajar Bye Como le digo Hay una Que es la difícil Pásela Y después Empiece a preguntar Y me espera A mí Si siente Que no la va A contestar Y empezamos Ok Bye Ahí estamos Todos han sido You have been invited To a To a Break room 15 We can go To night Three Como siempre Debo de mover A las Roxanas Para la Sala Uno Y En las Raquel 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 Hernández Acá Vamos a La Una Pero Y la Otra Dónde Está Raquel Los 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 que no han entrado Vayan entrando Por favor Please Raquel Es que no La Ayuda La Otra Raquel Solo Una Raquel Hay Ahorita Veamos Raquel Raquel Dios No No Está Solo Una Raquel Tengo Ahorita Aquí Está Aquí La Vamos a Mandar Por eso Es que A la Tres La Voy A Mandar Voy A La Tres Va Ahí Está Perfecto Ahí Está Las Saladas Solo Tres Han Quedado Ok Bueno Antonieta No Ha Entrado David Turcio No Ha Entrado Claudia Romero No Le Aparece Tiene Algún Problema Antonieta No Ok Claudia ¿Algún Problema? No Roxana Creo Que Ya Entró En Una Pero No Ha Entrado En La Otra No Cómo Hace Debe Entrar A La Otra También Para Que La Vean Porque Solo Tienen Su Audio Creo Pero No Tienen Su No La Tienen A Usted O No Se Si Puede Quedar Así Está Bien Pero Tiene Que Entrar Igual Claudia Y Leonel Me hace Falta Vamos a Entrar A Dos Leonel No Perdón Eduardo Eduardo Leónel Y Beatriz Están Si Si No Perfecto Entonces Ok 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 Solo Tienen Que Completar La Hoja Y Luego Pregúntense Hey How Do You Spell La Profesión Que Vayan A Preguntar Verdad Al Otro Si Entienden Luego Toman Turnos Para Ir Practicando Eso Es Lo Que Necesitamos Luego Si Ustedes Se Aburren De La Hoja Pueden Decir Sus Nombres Como Deletrean Sus Apellidos Como Deletrean El Nombre Que Se Yo De De No Se De Algo Raro Pues El Problems Tienen Problemas Algún Problemas Chicos No Alguna Pregunta Duda Que Van A Hacer Van A Completar Primero La Hoja Luego Empiezan How Do You Spell This Luego Pueden Ir Si Quieren Diciendo Sus Nombres Pueden Deletrear Todo Su Nombre Completo Si Se Aburre De La Hoja Ok Ok Chicos Roxana Eliezer Y Moisés Estamos Entendidos Ok Ok Si Ok Ok Perfecto Roxana No se Si Me Oye Ok 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 Perfecto Tres Do you Have Any Questions About The Page No No Everything Is Clear Like Always Ok Like A Good Coffee A Cuban Coffee Good Yes Sir Ok Now Just You Have To Complete The Page I Mean With The Missing Words And After You Can Ask Between Yourself Hey How Do You Spell This How Do You Spell This If You Get Bored With The Page I Mean If You Get Bored With The Page Pueden Empezar A Deletrear Todos Sus Nombres Sus Apellidos Your I Mean Your Nicknames I Don't Know If You Have You Know What Are Nicknames No You Know Our Nicknames Of Course Very Well So Your Nicknames Pueden Empezar A Crear Las Cosas El Punto Es Que Por Lo Menos Comprir La Hoja Pero La Hoja Solo Sea Una Guía Para Hey How Do You Spell Por Ejemplo Mis Hernández How Do You Spell Hernández Ok How Do You Spell This Ok Ese Es Es El Punto Ok Chicos Puede Ser La Profesión I Am Supervisor How Do You Supervisor How Claudia Osmaro Y Araceli Tienen Que Completar La Hoja Luego Empiezan A Cómo Se Deletrea Esto Cómo Se Deletrea Lo Otro Luego Pueden Si Se Aburren De La Hoja Cómo Deletrea Su Nombre Cómo Deletrea Su Profesión Mire Yo Soy Asistente Yo Soy Jefe De Algo Ese Es El Punto Entienden Y Si No Podemos Completar Todas Las Preguntas Usted Dice Lo De Ahí Las Profesiones Están Fáciles Pero Si No Puede Alguna Yo Ya Voy A Pasar Y Me Dice Miren Esta Tenemos Duda Cuál Es Y Yo Con gusto Le Ayudo Yo Tenía Pregunta Con La Once La Once Ajá Viene Hiciendo Como Florista ¿Verdad? Lo Que Pasa Es Que Es Una Vendedora Exactamente Araceli Es Seller Seller Es Doble L Doble L Seller Gracias Ok Ya Le Dí Una Fíjense Me Voy Please Question Boys And Girls No Questions We Are Ready That Very Good No Questions Then No Questions No Ok Ah Night Number Nine Policeman Ah Policeman Yeah Policeman 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 Yeah Policeman Thank you Good After You Start To Ask Hey How Do You Spell This Hey How Do You Spell This About The Profession If You Get Bought With Si Se Aburren Con Eso Pueden Deliterar Su Nombre Su Tía De Su Hermano El Lugar Donde Trabaja Puede Deletrear Por Ejemplo Su Profesión Que Se Yo Mire Yo Soy Assistant Yo Soy Que Se Yo How Do You Spell Ok Todo Eso Ok El Punto Más Que Todo En La Hoja Es Que Vayan Practicando Los Deletreos Cómo Se Deletrea Y Que Ustedes Vayan Deletreando Ok 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 Vaya Thank you Vaya Estamos Rafael ¿Quién más? David ¿Quién? David 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 Questions Guys No Questions Good I'm Leaving Ok Questions Guys No Hola Questions Ok Vamos En la próxima Quiero oír Los que están Hablando ¿Verdad? How do you spell this? Ya le dije Puede letrear Hasta el nombre Del abuelito De la abuelita Nuestros parientes Más lejanos Les ponían Nombres de calendario Y uno dice Wow Yo tenía Un abuelo Que se llamaba Eleuterio How do you spell that? O la profesión Lugar de un trabajo Ok Everything Ok Questions Estamos repasando Ok The next one When I come here I want to listen You are speaking Ok How do you spell this? How do you spell Okay I did that Melanie Creo que aquí tengo Por lo que he visto Buena base Melanie Creo que es A la que más Tienen que apoyar Pero los demás Creo que Andan bien En el entendimiento De inglés Ok Melanie Which one? Yeah, Farmer Farmer Yeah Antonieta Postman P O S T M A N Sí, ahora Vladimir Secretary S I C R I T A R Y Why Ah, why, vaya pues niños, aquí estoy, why Y la otra es también que en lugar de ir a cita Tal vez, por ejemplo, cada uno se vaya preguntando, digamos En lugar de decir Secretary, por ejemplo, María Isabel le dice Ok, Rafael, how do you spell Secretary? Para que vayan, para que vayan también practicando la pregunta Practicando Exacto Question, please Question me Excellent Ok Excellent David, how do you spell Seller? Hey, where are you now? I mean, why are you so quiet here, guys? Hi Hi Nobody Nobody finished Really? Can I help you? Only me Yeah So then you can help them Puede ayudarles Para que vayamos ya practicando They don't want Really? They want to do by themselves Don't speak They don't speak They have to speak Moisés y Eliezer They have to speak Tienen ya que ir diciendo, por ejemplo, how do you spell Y todo ese tipo de cosas, Eliezer y Moisés I repeat three times, four times, five times What? The words? Yes Ok Eliezer y Moisés Do you have any question? Any problem? No? Les ayudo? Si, por fa Dígame Si yo tengo Es que hay una que no las puedo escribir Ah, vaya, no, tranquilo Pero ahí no se preocupe Que igual Roxana le puede apoyar Aquí está el chat Y yo también Ajá, ¿cuál es? La 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 1 Vaya, Roxana Este que tiene más ahí en el chat ¿Cuál es la 1? C-O-O-K C Ah, yes C-O-O-K C Va Ahí está C-O-O-K C-O-O-K Exacto También, Roxana Vamos a ir ahí en el chat Repitiendo Pero también en el chat Para que se les quede a los chicos Ok Thank you C-O-O-K 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 Ah, es que ustedes mencionaron la mejor profesión Pero por eso es que yo así Rápido Ok Sintió que lo llamaban Sí, yo sentí ese palpitar I mean The rhythm of my heart Ok My heart That's why La buena vibra Yes Ok If you get bored With the words inside the page You can go with another things Like your workplaces Like your position Like your names Your last names Everything I mean Colors Colors I mean, yeah The point is that you have to I mean You have to spell different words To memorize by heart The letters Of the alphabet Ok You got it? Ok I got it Ok Leonel and Eduardo You got it? Yes I kind of So, so Ok Very good Ok Let's name Yes Pierce, let's name Yes Let's name H-E-R-N-A-N-D-E-C Ok Hernández Lea Pregunta Let's name Is Segundo Nombre Last name Last name Es apellido Marvin Last name Es apellido Ah Para preguntar Segundo Nombre Mire Depende Lo que pasa Es que en inglés Generalmente Casi eso No se usa Mucho Algunos Dicen Middle name Middle name Es como Nombre del Medio O nombre Segundo Generalmente En inglés Es como Un nombre Y un apellido Middle name Ajá Y Y alguno Y por ejemplo También Va a encontrar La palabra Surname Que es lo mismo Apellido Solo que Surname Es la palabra Británica Pero generalmente O sea Your last name Puede ser Your last name One O your last names Tus apellidos Names Your last names Exactamente O puede ser También Your names Que puede ser Tus nombres Your names Ajá O también Puede preguntar Cuando quiere Completar Preguntarlo Todo es What is your Full name Cuál es tu Nombre Completo Exacto Pues no las oigo Preguntar No oigo Preguntas Aquí Very quiet Es que los quedamos Mudos Oh my god Why I need you to practice English guys Necesito que practiquen Inglés Ya vayan preguntando Say how do you spell This No pueden solo Limitarse a la hoja Ok Vamos Quiero oír Que están preguntando Ya Ok Claudia Por ejemplo Ajá Vamos Quiero oír Quiero oír Primero Llegan el nombre Por ejemplo Como que a la serie Le pregunta a Claudia 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 How do you spell Cook Por ejemplo Y a Claudia Lo deletrea A ver Claudia Deletrea Cook Ahí está en la página Ahorita estoy usando Lo de la página Sí Oh Ok Exacto Solo que con más ánimo Claudia La verdad Así como que Me está durmiendo Ok Pero así vamos Exacto How do you spell Secretary How do you spell Teacher Si se aburren Mira como se deletrea Romero How do you spell Romero How do you spell Torres How do you spell Velázquez O sea Ese punto Ok Chicos y chicas Ok Ok Please Oh no Ahora usted Pregunta Blay Este How do you spell Antonieta Friendship 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 F F R I E N V S H I P Muy bien Igual Así como están haciendo Con palabras Pueden hacer Con sus nombres Con sus posiciones Con sus trabajos Con todo Ok Para que vayan Teniendo esa variedad De palabras Por ejemplo How do you spell Sánchez How do you spell Canizales I mean Ok 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 Thank you Good guys Very good Bueno Adios Adios Ya terminamos Carolina Carolina How do you spell Policeman Carolina Policeman How do you spell It P O L E No I Exactly Again P P O L I C E M A N Excellent Moisés ¿Cómo Moisés ¿Cómo vamos Moisés? Solo una La once No 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 La Ah No Hombre Pero pregúntele A ver Carolina How do you spell Number eleven S S S L L L E R Exacto Seller Es doble L Allí Muy Ok Seller Yeah Sí Yes Very good Vaya hoy Vamos preguntando Ustedes Pregúntenle a Carolina Y que Carolina Les pregunte a ustedes How do you spell Por ejemplo Y vean ahí Con la hoja Ok 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 Porque hamburger Es bastante larga La palabra Pero la Which one Hamburger Ajá Nos estamos preguntando Así como Casi que Las cosas favoritas Exacto Está bien Ok Y Cabal Ahora el punto Es ir deletriando How do you spell As by example Hay palabras raras En inglés Hay cosas que Cabal Pueden ir preguntando Y también palabras fáciles El punto es que vayan Deletriando Ese tipo de Cosas ¿No? Por ejemplo Si usted le diga Mire How do you spell Parangaritutirimícuaro Hostia Es el nivel No me he llegado O how do you spell Supercalifragilístico Es piralidoso As by example Ok No Ni en español In español There is How do you spell Otorrinolaringología O T O Something like that Yeah Con que en español Le decimos Lo Chiquito Otorrino Ajá El otorrino Pero él es el Otorrino Laringólogo Que ha estudiado Otorrino Laringología No Ya eso Trabalengua ya No No hombre Pero en inglés Dele Exisa Laika Uno de los más fáciles Que yo siempre he enseñado Es Can you Can O lo prefiere en español En español Es uno más fácil Lo voy a decir Dice Esas son canciones De Eminem Ok No Pero Eminem Cierto Tiene el récord De ser Tiene No sé si Noventa palabras En minuto y medio Creo que dijo Porque Es como ir a Snow Es otro que canta bien En inglés Es un canadiense De los primeros Info Ya empieza Nunca me había terminado De aprender Aliqui Bum 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 Solo eso Sí Es que He tratado Pero es demasiado fluido The good guys Continue Ok Thank you Vaya What What What's What's the What's the Schedule What Are you Flow Ah Schedule Teacher Ah Schedule 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 How do you spell Schedule Es Es How do you Spell Es 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 C H E V U L E Good Vaya Y yo How do you spell Supercalifragilistico Espiralidoso That's it Ah How do you spell Parangaricutirimicuaro Ok You can say The error Ok That's it They come on I mean That is good When you say How do you spell Supercalifragilistico Espiralidoso And you say S U P E Oh Something like that Come on guys If you try Si lo intentan Va a ser Un buen Ejercicio And you start Empieza A escribir Supercalifragilistico Y empieza S U P Se va a dormir Cuando termine Pero It's gonna be A good exercise Ok It's a tongue twister No Tongue twister Is Can you Can I can Can I can Can I can That's a tongue twister That's a tongue twister Ok Or even in Spanish If you If you prefer In Spanish When you say El arzobispo De arzobispo Constantinopla Se quiere El arzobispo Constantinopolis Será un buen El arzobispo Constantinopolis That's a good Tongue twister In Spanish Ok Oh Good I'm leaving Guys Ok Salud Hoy Si la Teneríamos O seguiríamos Así Si quiere Iniciemos Desde la primera En el orden Si What about Vanessa Enosmaro Si no le dejo How do you spell Supercalifragilistico Espiralidoso And you say How do you spell Parangaritutrimícuaro You can take notes And after you can Start to spell it Teacher Hi Can you spell Cuálisima Cuális Cuálisima Cuálisima I don't know The word Which Which letter That is Start Con qué letra Empieza Pi 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 Puálisima That's it ¿Cómo es Puálisima I don't know I don't know The word I know The word Supercalifragilistico Esperalidoso En Parangaritutrimícuaro But Puálisima I don't know I don't know The word That's why I cannot Spell it Ok 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 Niños Hablen Aprovechen Su tiempo Porque de aquí No hay espacio más Donde puedan hablar Si no lo aprovechan aquí Les va a ser más difícil Por favor Ok Se va para los otros dos chicos Vanessa y Osmano M B E R November Cool Noviembre Sinti November Without you Ok How do you spell 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 Pancakes Pancakes A Maria P A P P A K E S Pancakes 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 Ok Although in English I think so That they are Hotcakes Pancakes 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 are in Spanish I think so But in English There are hotcakes Hotcakes Yeah But pancakes Is Spanish word Yeah Yeah It's a kind of Spanish word Yeah We say pancakes But in English It's like hotcakes 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 Peace Who is Sans So ahora trae pero para hacer Osmar no va a hablar bien lo voy a leer yo así que hablemos todo vi este R R I A B I R R R A B R Driver R R V R R I B E R Driver R 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 no don't worry vanessa continue speaking i just was i mean trying to correct the word but continue correct correct good good you see now you're working very well yeah i like it thank you you're welcome yeah after we're gonna go back and after five minutes before we are we have to go to the list and no let me see some somebody's missing no oh yeah claudia is still okay let me see okay 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 and this is i mean wait guys okay i'm gonna share with you the exercises that i have here on the let me see it's here okay comparto con ustedes pantalla lo que hemos estado viendo the alphabet again that is a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u b w x y and z okay bueno vamos a hacer que vamos a hacer este ejercicio va a notar usted ahí en su cuaderno la letra que me oiga a mí okay tiene medio minuto para buscar un papel un lápiz y empezamos aquí hay dos letras usted me va a oír yo solo digo una de ellas algunas van a ser fáciles algo otras tiene que distinguirlas muy bien así como que listen to your teacher and circle the letter u here number one m m m number two v v v number three v 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 Number six, x, x. Number seven, t, t. Number eight, d, d. Number nine, i, i. Number ten, i, i. Number eleven, i, i. Number twelve, g, g. Now, check it again. Ok, ¿qué vamos a hacer? 40, 45. Oh, my God. Yeah, I'm on the time. Dejo de compartir. Compartamos por el chat. Vamos a ver las que escribió. Ok, vamos a ver. Si quiere, haga así como han hecho algunos, que ponga el listado. Por ejemplo, la uno es la... Usted dice, mire, la uno es esta letra, la dos es esta letra. Y ahí voy corrigiendo. Haga el listado y lo postea. La uno es m. Muy bien. One is m. Amor, ¿cómo hago? ¿Para qué? Ah, Roxana dice, ajá, la dos Roxana era vi, 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 like, I don't know what word, I don't remember a word with V. Ah, like, violin, like, violin. B, nombre tres está bien. R, Z, X, T, D, A, 10, I, E, G. Todas estaban bien, Roxana, solo la segunda era vi. Aida es m, d, 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 E, R, Z, X, T, D, E, E, G. Sí, solo la primera es m, Aida. David, G. La segunda es vi, vi, no G, es vi. Y la tercera es vi, ok. Luego creo que sí. Uno M, dos D, es vi. La segunda es vi, ok. Veamos, Antonieta, R, Z, X, T, D, E, I, E, G. Antonieta, creo que está bien. Vamos a copiar. Sí, este es el orden. Este orden está bien. Ok. Los demás no han escrito. No se preocupen si nos equivocamos. Ajá. Entonces es el mismo orden de copiólo de Antonieta. Ahí está. M, D, D, N, V, B, R, Z, X, T, D, E, I, E, G. Exacto. Así está. Ok. Eso es para... Corríjase usted y vea en cuáles, pues, algún error cometimos. No se preocupe. Ok. Bien. Pasará lista la última vez y luego vamos a la última actividad. Osmaro, dice Rafael Vladimir, una M, dos, D, B. Era la segunda, era B, Vladimir. V y la tercera es B. Osmaro, N, V, B. Bien. V, R, S, X, T, D. Y en la A nos fuimos un poco, Osmaro. Y en la última es G. G es la G. La G se dice why, Osmaro. Why. ¿Ok? Ok. Paso lista, pasaré lista, the last time. Time. Need time. I need more time, but I don't have time. Ok. Veamos. Adalberto Dueñas. Presente. Adriana Martínez. Presente. Beatriz Suárez. Presente. Carlos Palacios. Presente. Francisco Turcios. Presente. Doris Hernández. Ok. Francisco Baltazar. Vini Sandoval. Presente. Joaquín Hernández. Eliezer Montoya. Presente. Araceli Torres. Presente. Ok. Antonieta Sánchez. Presente. Isabel Cornejo. Presente. Leonel Cáceres. Presente. 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 Thank you. Ovidio Alvarado. Presente. Very good. Moises López. Presente. Good. Roxana Ortiz. Roxana Ortiz. Roxana Ortiz. Roxana Ortiz. Roxana Ortiz. Presente. Presente. Claudia Romero. Presente. Eliezer Montoya. Nilsson Aparicio. Presente. Vladimir Romero. Presente. Moises López. Three times. Okay. 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 Let me see. Moises. How do you spell López? No. So sorry. How do you spell López, Moises? Como de letría López? L O P E Z Z Z Eso. Muy bien, Moises. Very good. Okay. Aida, how do you spell Suárez? Yeah, Aida. No. It's too short. Suárez. S U A R E Z Excellent. Isabel, how do you spell Cornejo? Cornejo. C O R M E E J E O Perfecto. Ya me estaba pensando. Es otro apellido. Okay. Very good. Carolina, How do you spell Ortiz? O R D I Z Excellent. Thank you. Vladimir, how do you spell Mancia? Si lo oyeras fuera mejor, Vladimir. Okay. Very good. M A N C C I A Very good. Mr. Aparicio, how do you spell Aparicio? Thank you, Mr. Mancia. Okay. Aparicio. Yeah. Okay. A T A R I C I O Good. Mr. Cáceres, how do you spell Jimenez? Are you stuck driving? Okay. J I M E N E Z Excellent. Good. Ms. Sanchez, how do you spell Medina? I I M E Z M E Z I I N A Good. Mr. Alvarado, how do you spell Martínez? Si tuviera audio también, Mr. Alvarado. M A R T I N E Z Excellent. Mr. Palacio, sorry, how do you spell Ariaza? O R R R I C A OK, thank you. Ms. Romero, how do you spell Romero? R O R O M Se le corta Miss Romero O Ok I think so that you did well But I mean There was some Trout Miss Gonzales How do you spell Miss Hernandez How do you spell Gonzales A Is G O N C A L E C Ok Thank you Mr. Montoya How do you spell Carranza C Excellent A Good R Good R Good A Good N Good Z C A Good Carranza Very good Miss Gonzales Sandoval How do you spell Sandoval How do you spell Sandoval S-A-M-D-F-O-B-A-L Good Miss Carla How do you spell Torres D-O-R-R-R-R-E-S D-O-R-R-R-E-S Mr. Francisco López Mr. Francisco López How do you spell Turcios Ok Turcios T-U-R-C-C-I-S-C-O Me perdió Me perdió Me perdió pero Creo que se puso algo así como Turcioso Algo así pero va Estaba bien Le decimos ahí S-T-U-R-C-I-O-S I-O-F-E-S Ok Mr. Dueñas How do you spell Dueñas Mr. Dueñas Hello D-U-A-Y La ñ no sé cómo se pronuncia N En inglés no existe la ñ M-A-Y-S Exacto En inglés niños no existe la ñ Generalmente es una n Buenas A menos que usted quiera buscar Y mire pero póngale la virgulía Ok Ya sabían que así se llama El palito ese que lleva la ñ Tiene el nombre correcto De acuerdo a la Academia de la Lengua Española Se llama virgulía Ok Ms. Adriana Lizette How do you spell Flores F-L-O-R-E-S Good thank you Ms. Vanessa How do you spell Velázquez B-E-L-A-S-Q-U-E-Z Ya lo había puesto ahí ¿Verdad? Está bien Ya estaba preparada Por si le preguntaba Ok guys Just one minute left Ok So remember That you have to do Your exercises You have to complete A Exercise Number three For today And also If you haven't gone To the Forum You have to go To the Forum Ok Let me show you If I have here The forum Yeah I have here I will show you Again The forum Ok 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 I think So that's here Ok Look at Here I mean Here Is the Video Conference Number two Below The video Conference You are going To find The forum If you see This is my This is my Post And I have Four posts More That is One is for Rafael Vladimir Roxana Carolina Ah This is Doris Raquel Also And I mean You have to Post also Please Ok I'm going to Stop to Share my Screen Por favor Poste En el Foro Conteste Las Preguntas Haga Los Ejercicios Y Dígame Jamie Lo que pasa Que a mí Ahora Intenté Realizar Este La Tarea Pero Me Dice Página No Encontrada Creo Que También Alguno De Otros No Sabía Quién Era Fíjese Yo Solo Vi Pero Habría Que Ver Yo Le Iba Postear El Enlace Este Pero Voy A Bueno Si quiere Intente Más Tarde Pero Lo que pasa Es que A veces En el Whatsapp Perdónenme Pero Lo que se Recomienda Es que Pongan Sus Nombres Porque A veces No 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 Verdad A veces Ponen No Se Una Ponen Solo Emojis Por Ejemplo Y No Se De Quién Son Esos Emojis O Ponen Solo Por Ejemplo Este No Sé Póngale Que pone M Y Un Compañero Envió La Captura Y Por La Tarde Que Yo Intenté Ingresar Me Aparece Lo Bueno Dígame Yo Fui el Que Mandé La Captura Que No Vamos A pensar Que Quizás Podría Estar En Mantenimiento La Página Aunque Hubiera Avisado Inglés Corporativo Intenten Mañana Y Si No Pues Como Le Digo Por Favor Comenten En Whatsapp Pero Al Menos Identifíquense Quienes Son Porque A veces Como Le Digo Imagínense Que Sin Ánimo De Nada Pone M Y Yo Voy A Pensar Que Usted Es El Chocolate El Que Me Está Soy Carlos No Se Que Por Ejemplo Para Que Yo No Me Confunda Porque Si Como Le Digo Usted Me Pone Mire Yo Le Veo Ahí Que Escribe No Hay O Algo Y Me Pone M Y M Yo Voy a Pensar Que Le Estoy Escribiendo El Chocolate Y No Si Please Ok Si No Chicos Como Decía El Ratoncito Hasta Mañana Si Dios Quiere Que Descansen Bien Llegó La Hora De Acostarse Y Soñar También Porque Mañana Será Otro Día Y Hay Que Vivirlo Con Alegría Ok Have A Nice See You Tomorrow At The Same Time By The Same Channel Bye Good Night Bye Just Beatrice Cannot Bye Bye Happy To See You Again See You Tomorrow Please Don't Miss Any Class Ok Aida Just Let me See Si No Me Confundí Y La Dejé A Usted No Usted Es Aida Beatriz Suárez Cardona Si Ok You Are Ok Pregúnteme Lo que no sé De los temas Si a usted No le quedó Algo Claro O No sé Alguna Otra Pregunta Algo Que Necesito Aprender Quizás La Única Bueno Lo de Hoy Quizás Solo Fue Como Repaso Lo de Hoy Fíjese Que Más que Más que Repaso Hoy Fue Ver El Alfabeto Pero Siento Que El Alfabeto Es un Tema Fácil Comparado Digamos Con Los Temas Anteriores Sí Vaya Por ejemplo En Las Preguntas Ah Ok Dígame No 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 Si Gusta Yo Pero Bueno Por Ejemplo Yo se la puedo Compartir La misma De Ayer Y La Vemos En Detalle Como Por Ejemplo En El Arju Si Puede Compartir Pantalla No No Está En La Compu No Ok Ajá Eso Lo tengo Innotable Pero Está En El Manual Sí Exacto En Qué Página Está Yo Tengo El Manual No Pero Si No Dígame En La 14 Ah Página 14 Vaya Veamos Página 14 Ahorita Vemos Eso Veamos Comparto Compartir Pantalla Página 14 Aquí Estamos Ajá Vaya Por ejemplo Ahí Hay Dos Veces Que Se Usa Arju Ah Entonces ¿Cómo Lo puedo Diferenciar? Generalmente Le digo Ahorita Le digo No Lo que pasa Es que En uno Es Ah Bueno Sí Va En esta ¿Cómo Lo puedo Diferenciar? Por ejemplo Que aquí Es una Pregunta Directa Cuando Dice Are you Carlos Y aquí Are you Colleagues Esta S Por ejemplo Ya es Un Plural Y está Hablando Que el You Es Ustedes En esta Parte Es Ustedes Y en esta Parte Es Tú Y aún Por ejemplo Veamos La respuesta Que usted Ve en la Primera Es Yes I am Y en la Segunda Es Yes We are Miren Porque ella Está hablando De que Uno es Plural Y en el Otro Es Singular O sea Que depende De En qué Circunstancia Lo Use Ajá Depende Por así Decirlo Del sujeto Al que Se esté Refiriendo Por ejemplo Porque si usted Dice Por ejemplo Como le digo Se lo voy a poner Así Digamos que usted Tiene un hermano Y usted le pregunta A él Are you My brother Ok Ajá Entonces Ya ahí Usted sabe Que le está Preguntando A uno Pero digamos Que tiene Ahí A tres A tres Compañeros Suyos Y les pregunta Are you Brothers No le está diciendo Son tus hermanos Sino que le está Preguntando Son ustedes Hermanos Esa es la Diferencia Uno es tú Y otro es ustedes Ajá No le queda Muy claro Ajá O sea Vaya Are you Carlos Como me dijo Es solo para una persona Exacto Es directo Es algo directo Exacto Y Are you Colleagues Es cuando me dirijo A un grupo Por ejemplo Exacto Es que para decirlo Si lo quiere Más simple Digamos que aquí Es como es tú Eres tú Y aquí Es Son ustedes Ajá No pues sí Hoy sí Ah ok Sí porque Es que Bueno en el inglés Hay muchas cosas Parecidas Siento yo Es que en el inglés Tienen que contextualizar Algunas cosas Van más por el contexto Ajá Sí porque por ejemplo En la imagen de ayer Había uno En la imagen de ayer En el pdf Que les compartí En la primera clase Que tuvimos El lunes Ah ok Por ejemplo En la número 7 Que era Abraham 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 Yo había puesto Am Ah pero es que Ah pero es que será Una tricky Porque Abraham And I Forman La primera persona Del Plural Que es we O sea es como Es como que usted dijera Yo pero ya no es digamos Es como que usted dijera Mi hermano Y yo Ya no puede ser Ya cuando se dirige No es solo yo Sino que mi hermano Y yo Ya no Exacto Dice mi hermano Y yo Somos Somos mellizos Por ejemplo Pero si usted dijera Ahí es My brother and I Are Twins Por ejemplo Pero ya si dice I am Es porque se está refiriendo A usted solita Pero esa como decía Abraham Y yo Ya es Forma En nosotros Esa es la de lunes La de ayer La número 10 Cuando nos pusieron En el grupo Mi compañera dijo Are your brother Older than you Y yo puse Is Your brother Ah pero es que ahí Ya es your Y el your es el perteneciente Porque your brother Toma el lugar de él Y como toma el lugar de él Es is Ya no es Are Sino que Es is Porque está hablando De dos personas Vea prácticamente No No Es porque está Como le digo Ah Porque es is Porque no El is es solo para una Porque your brother Es solo una persona Pero Como le digo Ahí Yo creo que en las otras clases Vemos el posesivo El your es un posesivo Ah Por ejemplo Si yo digo Eh Is this your book Ah Pero como ahí tiene el your O sea O sea Usted puede decir No mire pero es Are No Pero es que el your Ya no es el sujeto Sino que es un posesivo Is this your book Ajá Entonces ¿Por qué? ¿Cómo le explico? Porque el your brother ¿Por qué pronombre Lo podría sustituir? Si usted lo sustituyera ¿Por cuál pronombre Lo sustituyera? Is Your Is your brother ¿Por qué pronombre Lo sustituyera? Quiero ver Are you He She We They He Exacto Y como es he ¿Cuál es el que le corresponde Del verbo to be? Is Exacto Por eso es O sea que solo es como Un derivado Por ejemplo El your Lo que pasa es que Aquí tiene que recordar Por lo menos la gramática española Que En ese sentido es igual que la inglesa Que dice que el pronombre Solo toma el lugar del nombre Ajá Entonces En lugar de decir Por ejemplo vaya Your brother Podría decir Carlos Is Carlos Ajá O is your brother O is he Entonces es decir En ese sentido Hay que entender un poco La categoría gramatical Your brother Pasa a ser el sujeto Y el sujeto En ese caso Es una tercera persona Como es una tercera persona Le corresponde el verbo Is Esa conjugación Del verbo to be Sí O sea Primero tengo que saber Qué significan Vea Ajá Para poder entenderle Cómo poner Exacto En algunos casos Tiene que entender Qué significa Para poder Colocar Correctamente El verbo Ajá Pero esas páginas Siendo yo Que le sirven Porque abren un poco El abanico De posibilidades Sí Bastante Porque ponen Varios ejemplos Ajá Exacto Ya dice Bueno y los ejercicios También ayudan bastante Exacto Porque aunque son cortos Pero Lo ponen a dudar A uno Exacto Afianzan ya un poco El contenido Tienen que pensar Uno Dicen Será o no Será Eso sería Teacher Ok Aida So If there is There are no more Questions It's ok For me And you can go To your bed Ah Finally Ok I know Thank you You have to do your exercise Yes Right now So after your exercise You can go to your bed Ok Ok Thank you Bye See you tomorrow Yeah Have a good night Thank you You're welcome Bye 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 Bye